Música Muy buenas noches lindo público Hoy muy feliz y muy contenta Me siento de un año más de estar Con mi querida amiga Lo que va a marcar a la monumenta La única monumental Por si acaso, porque no hay más, ¿verdad? Vamos a cantar hoy día Tu cantada y feliz, feliz Gran aniversario Mi querida flor de Guadalajara Sabes cuánto te quiero y te aprecio Y hoy con todos mis fronteros Con la familia La familia de Acuario, de Ecuador y Pobre Vamos a empezar con una bechada Y vamos a empezar Y vamos a empezar con una bechada Y vamos a empezar con una bechada La gran familia Vamos a empezar con la gran orquesta Únicos y verdaderos Engreídos en salud De los maestros Nicanor y Alejandro Fabián Hoy siempre acompañando Y les dan que tuvo una estación Y nos vamos con el barrio San Lucas a Jauja El 18 de enero Así que todas las personas que están militando Vamos maestros Hoy primera vez que se vio en el Perú Aquí en el local de Guadalajara Hoy turmantada Vamos a bailar con prosa y elegancia Vamos maestros Triste, triste que nadie Que poco tiempo duró nuestro amor Para esos fritidosos maravillosos Ahora Contigo la noche Y nos vamos a empezar con una bechada 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 ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡¿Dónde están los vasitos llenos de cerveza? ¡Vamos a hacer la gran aniversaria de Flor de Guadamarta! ¡Y que se sientan ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!